Superficie plana que delimita toda la composición arquitectónica con su amplia cristalera de gran altura. El costado norte del Jardín Central termina con el largo edificio de las humanidades, filosofía y letras, jurisprudencia, economía, ciencias políticas, comercio y administración. Mientras que en el costado sur se hallan las facultades de arquitectura e ingeniería. Además del inmueble destinado ahora para oficinas del que fuera Club Central de la Universidad, edificio en su origen muy elegante. Observamos desde lo alto la conocida como plaza de ciencias que está a continuación del campus central. Resulta que los médicos no querían venirse a la ciudad universitaria porque quedaba muy lejos. Pero cuando vieron lo que se estaba haciendo en las construcciones nuevas pidieron estar aquí presentes. Y es así como surgió esta plaza que tiene detrás de mí a la derecha la facultad de odontología en medio del cierre magistral de toda la composición de 1954 con la facultad de medicina. Y más, a mi izquierda podemos ver la facultad de ciencias químicas con las chimeneas de los laboratorios que se implementaron en las nuevas instalaciones para nosotros de aquel tiempo en CEU. Estoy delante del pabellón de rayos cósmicos debido al arquitecto Félix Candela. Posee una estructura que llamó la atención en su momento y que la sigue llamando porque tiene únicamente centímetro y medio de espesor la cubierta que estamos ahí viendo. Los rayos cósmicos debían penetrar esa membrana y debían ser medidos con las máquinas, con los aparatos que se colocaban dentro de la habitación. También, si continuamos la vista, aparece al fondo el mural de Francisco Eppens, uno de los grandes pintores que colaboró en la ciudad universitaria. Autor también de algo que todos conocemos muchísimo y que lo llevamos en las bolsas. Autor del águila que aparece en las monedas y en el escudo, en la bandera nacional. Autor del águila que aparece en las monedas y en el escudo, en la bandera nacional. Autor del águila que aparece en las monedas y en la bandera nacional. Autor del águila que aparece en las monedas y en la bandera nacional. Autor del águila que aparece en las monedas y en la bandera nacional. Entre las instalaciones deportivas destaca la alberca olímpica, visible desde el circuito interior, que cubre funciones de piscina de entrenamiento, recreo, enseñanza y es utilizada también para competencias y espectáculos. Cuenta con zonas de jardín y terrazas para tomar el sol, tribunas para 6100 espectadores y todos los servicios necesarios de baños, vestidores, calderas, palcos, cuartos de descanso, de espera, etc. Se extiende en una superficie de 19.000 metros cuadrados. Estamos viendo que la solución arquitectónica reúne belleza y armonía. Junto a la alberca se edificaron otros vestidores que dan servicio a una parte de la zona deportiva. En esta sección se hallan el estadio de prácticas y canchas para diversos deportes. Todos ellos entre jardines, escalinatas y paseos de pavimentos vistosos, bien cuidados, que poseen graderías para el público. Los frontones llaman la atención por su arquitectura. Están acabados con la piedra volcánica del lugar, textura que se suaviza en los interiores, como se aprecia en el frontón grande y en los gimnasios. El arquitecto Alberto Aray creó en los frontones formas sumamente originales. Distintivas también del sitio monumental, tanto como la biblioteca central de Juan O'Gorman. El exterior del gimnasio muestra también texturas rugosas. Mientras que en su interior, las superficies se vuelven lisas y quedan atenuadas por los contrastes de luz. Más información, tasas de ret플, gerencia, demanda mening nya nya . Más información, tasas de ret μέ Recade en el mando de suрыв. Más información, tasas de ret플, gerencia y señales, reunidas. ¡Suscríbete al canal! Más información, tasas de ret플, gerencia yiji needle lek Solo Puctions Mar offen. Instead, saludo va a tener un saludo con la buna para Drío Beno****. Es así como hemos efectuado una visita guiada por la supermanzana principal de la ciudad universitaria de 1952-1954 un recorrido por las secciones más destacadas del grandioso conjunto original Hemos compartido y destacado sobre todo, por medio de imágenes la belleza de aquella arquitectura de corte clasicista como lo era la arquitectura racionalista europea elaborada nuestra universidad con la misma pureza geométrica que aquella pregonaba si bien, y como es notorio, con un fuerte e inconfundible sello local ocasionado por la geografía, por la tierra y por el sentir de sus realizadores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!